El interactuar con personas difíciles nunca ha sido fácil, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo vivió como humano en la tierra, tuvo que tratar con muchas personas difíciles, eso lo vemos en la palabra. Pero Cristo trató con esas personas difíciles de la manera correcta. Sus ejemplos, junto con otras instrucciones de la palabra de Dios, nos enseñan cómo lidiar con aquellos que causan conflictos. Como hijos de Dios, debemos seguir el ejemplo de Jesús y tratar de llevarnos bien con las personas que nos rodean. En Romanos 12, 18 nos dice, si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Este versículo nos dice que siempre será posible, o sea, nos dice que no siempre va a ser posible, pero al menos deberíamos intentarlo, ¿verdad? Dios quiere que seamos pacificadores, a luchar por la paz y no por el conflicto. Podemos tratar con personas difíciles, incluso a las personas difíciles les gusta que las traten bien. Y es por eso que tratarlas con respeto, como queremos que nos traten, ayuda a hacer las paces. Y aprender más sobre los mandamientos de Dios nos ayudará con nuestras relaciones con todo tipo de personas. No importa dónde nos encontremos en esta vida, es probable que tengamos conflictos, es decir, contacto regular con personas difíciles, eso nadie se va a escapar. Podrían ser clientes, compañeros de trabajo, nuestro jefe, vecinos, conocidos, miembros de la iglesia o incluso extraños. No importa quiénes sean, cuando alguien en nuestra vida se vuelve hipercrítico, rencoroso o de mal humor, debemos tomar el tiempo para orar y pedirle a Dios que nos ayude en la situación que nos encontramos. Cuando vamos a la Biblia vemos que Jesús nos dijo que amemos a nuestros enemigos y oremos por aquellos que nos persiguen, ¿verdad? Pero por ser nuestra condición humana nos resulta muy difícil esto, ¿verdad? A veces como que parece imposible. Como yo escuché una vez que decir que, ¿cómo voy a demostrar amor a alguien que me eleva mi sangre, me hace enfurecer? A ver, afortunadamente cuando estudiamos la Biblia nos dará instrucciones prácticas sobre cómo lograr algo que a veces parece imposible. Por ejemplo, algunos principios tomados en nuestro pensamiento para tratar a personas difíciles los encontramos en Santiago 3, 1 al 12, que nos enseña cómo domar nuestra lengua. Porque las palabras que salen de nuestra boca en momentos de ira o frustración rara vez son útiles. En cambio, generalmente hacen un gran daño, por lo tanto debemos respirar hondo, controlarnos y tomarse unos minutos para calmarnos y pedirle ayuda a nuestro padre. Tengamos en cuenta que la misma lengua que habla palabras de división también puede hablar palabras de reconciliación. En lugar de permitir que nuestra lengua hable de una manera de la que nos arrepentiremos, necesitamos usarla para transformar el momento en algo que honre y glorifique a nuestro Dios. En el libro de Filipenses, Pablo vio alguna disfusión dentro de la iglesia primitiva. Aparentemente a un grupo de maestros cristianos no les agradaba a Pablo y usaron su encarcelamiento como una oportunidad para deshonrar su reputación y simultáneamente avanzar en su ministerio. Obviamente Pablo no estaba contento de ver esto, pero mantuvo sus ojos en algo más grande. Si bien que estos predicadores criticaron a Pablo, continuaron predicando el evangelio. A la luz de eso Pablo escribió, Pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Y lo encontramos en Filipenses 1, del 15 al 18. También cuando vamos a Mateo capítulo 5, 43, 48, nos dice que amemos a nuestros enemigos. Y para centrarnos realmente en amar a los demás, tenemos que estar constantemente conscientes de cuánto nos ama el Señor Jesús, por cómo dio su vida por nosotros en la cruz. Cuando entendemos y estamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros, podemos expresar el amor necesario para plantar la semilla de la paz y de la armonía en el corazón de una persona difícil. Mis amados, debemos vigilar el orgullo y en cambio imitar la humildad de Cristo. Si lo pensamos, somos los únicos que podemos controlar el conflicto con los demás. No podemos controlar a los demás, pero podemos controlar nuestra actitud. Es por eso que Pablo escribe a la iglesia filipina, sugiriendo que la clave de la unidad es la humildad. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Filipenses 2, 3 al 5 Dios nos llama a ser conductores, o sea, que podamos emanar la gracia y la misericordia y el perdón y la reconciliación. Cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, debemos hacer lo mismo por los demás. Cuando Jesús muestra compasión por nosotros, debemos nosotros lo mismo, dar lo mismo a los que nos rodean. Él nos concede misericordia, perdón, reconciliación. ¿No deberíamos hacer lo mismo nosotros? Como Pablo dijo en los filipenses, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Filipenses 2, 1, 2 También cuando leemos Romanos 5, 8 al 10, Pablo les recuerda a los romanos que mientras eran enemigos de Dios, Cristo murió por ellos, amaba a sus enemigos, Él oró por aquellos que lo persiguieron. Él demostró con postura y misericordia y al hacerlo nos dio un ejemplo a seguir mientras tratamos con esas personas difíciles en nuestra propia vida. Necesitamos, mis amados, ser pacientes y amables, recordando que solo Dios es quien cambia el corazón. Pablo le dio a Timoteo una enseñanza maravillosa que también debemos seguir, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, actos para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2, 24, 26 Si estamos dispuestos a renunciar a nuestro derecho a estar enojados y nuestro derecho a estar correctos, podemos difundir cualquier situación difícil y con fe y obediencia podemos transformarlo para el bien. Nunca debemos tratar a alguien de una manera que no quisiéramos ser tratados. Solo porque alguien nos maltrata no tenemos derecho a maltratarlos. Dios dice que la venganza es mía, dice el Señor, en Romanos 12, 19. Porque solo Él puede llevar a cabo una justicia justa. De hecho, cuando vencemos el mal con el bien, causa una impresión positiva en aquellos que nos maltratan. Recuerda, mi amigo, mi amiga, que no podemos cambiar a las personas. Solo Dios puede hacerlo. Lo que podemos hacer, por la gracia de Dios, es cultivar un corazón amable y gentil que esté listo para escuchar, capaz de enseñar, rápido para perdonar y preparado para dirigir a las personas difíciles al Salvador. Yo espero que este devocional haya sido de mucha bendición para tu vida, tú que me escuchas, amigo, amiga. Déjanos tu comentario. Para nosotros es de mucha bendición. Para esta servidora, Lupe Correa. Y bueno, saludarles y hacerles recordar de que también estamos en Rambler y en Telegram. Suscríbanse ahí, visítenos en Rambler. Tenemos videos que aquí no subimos. Hay una colección de salmos muy bonitas. Estamos en el 22. Poco a poco estamos subiendo todos los salmos, pero queremos ver su asistencia también y que compartan los videos. Y bien, amados, yo quiero agradecer una vez más a Nida Vega, a la hermanita María Luz Hernández, al hermano José Luis Silva Gómez y a la amiga Melina, Melina Blox, ella es de Brasil, tiene un canal también, ¿verdad? Y a Walter Fernández, el hermano Walter, está como administrador ahí en Telegram, canal de Cristo por las Naciones. Pueden visitarnos, dejarnos sus saludos, va a ser de mucha bendición y ayuda. La obra se extiende toda vez que ustedes también comparten los videos. Es una oportunidad que ustedes tienen también para poder extender el reino de Dios. Ustedes saben que este canal donde estamos no está monetizado. Y yo espero que tengan un lindo comienzo de semana y con esta servidora María Guadalupe Correa será hasta el día de mañana. Adiós mediante. Y bueno, que me dejen sus comentarios, para mí va a ser una gran bendición para expresar esta semana. Bendiciones, los quiero mucho. Chau, chau. Gracias.